No hay que tener nada que hacer esta pendeja Quiero compartir algo hermoso que acaban de pasar en esta noche hermanos, es algo delicioso Calmas hermano Jaimitos Hay! 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 Izquera, derecha, izquierda, derecha Ah, daria una parte compa si me hace cesar la pincha arma esta tabla les va a dar su puticia a la despedida así déjense matar con la pistoleta compa ya trae un número de ya trae el número de de nuclear esa pincha arma y y y y y y y y y Objetivo abatido Ataca a ellos con resistencia enemigo ¡No te va! ¡No te va! ¡Enemigo el otro lado! ¡No! ¡No te va! ¡No! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! ¡Listo para otorgar reconocimiento! ¡Ay! ¡Nada! ¡Ah! ¡Media chompita de un tiro! ¡Para culero! ¡Ah! ¡Portan más! ¡Compenta más! Pero uno no puede, este, renderizar tanto al cofetado, güey, no, 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 no. No mames, güey, me están vendiendo unas jugadas pero bárbaras, compa. Por razón, ya vi por qué todo el mundo quiere venir para acá, güey, pues acá está el punto, no sale mamón. Dije, no mames, que están llegando en filita. Güey, qué tanto de francotirador es ese, güey, neta. No, güey, me mató con un encendedor. No te pases de verga, güey, esa mamá. Ya llevaba 16, compa. Ya iba por la otra nuclear ahorita, güey. No te pases de verga, no, no. Ya tenemos unos ingresos. Escucha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No mames, wey! Mira Güey, qué pedo, güey Me salen en fileta, güey Güey, qué pedo Ya trae a rancha de 20, güey Güey, qué pedo Güey, qué pedo Ah, no mames Güey, me cayó un drop Qué triste Güey, me cayó un drop Así andaba, güey No, 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 ¿cómo te hice?